Música Sé que tú lo tienes, que yo a ti te quiera Siempre tú me explicas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá No un compañero quiero, no me da su culpa Música Por tu mal comportamiento me vas a arrepentir Mientras tendrás que alabar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás si nadie te consuele Así te darás de cuenta que este engaño duele Música Música